¡Qué bueno que ya se acabó esto! ¡Ay, ajá! ¡Wah! ¡Ah! ¡Corre, no voltees! 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 ¡En el nombre del cielo! ¡Oh, no, hermano! ¡Aquí hay un aviso! ¿Terminaste? ¡Muy bien! ¡Humanos, bienvenidos a una nueva parte de Little Nightmares! ¡Humanos, bienvenidos a una nueva parte de Little Nightmares! ¡No! ¡En donde no me acuerdo de dónde me quedé! ¡Ah, cierto! ¡Me había escapado de una loca maestra! ¡Que me intentó devorar con su cuello largo! ¡Me escapé de la escuela de jirafas! Así que hoy vamos a seguir a ver qué pasa en el juego. Me dicen que todo me falta un chingo. ¡Let's go! ¡Yipee! ¡Yipee! ¡Oh, cielos, de vuelta a la basura! ¡Vamos! ¡Ahí tienes frío! No te preocupes, yo te ayudo. Bueno, ¿y qué pasa acá? ¡Yay! A ver, ¿qué hay acá? ¡Eh, mira ropa! ¿Y por qué rayos hay ropa así? Hay una especie de criatura que te chupa y te arranca todo o algo así. ¡Ah! ¿Puedo agarrar esto? Estoy perdido en un puzzle. ¡Ah! ¡Qué pendejo estoy! Yo pensando, ¿cómo cierro eso? Y resulta que podía empujarlo. Para pendejos sí se estudia, yo soy licenciado. ¡Fua! Ahí sí me cae algo cuando me paro aquí. ¡Eh, qué chapa! ¡Oh, dime por favor que esto es un sombrero! ¿Tú qué? ¿Eso es malo o bueno? Bueno, no sé, pero me llevo esto. ¡Ahora es mío! Siento que estoy en la película de E.T. ¡Ya! Porque no me deja pasar con él aquí, así que supongo que lo dejo. ¡Oh! ¡Rofita! ¿Tú eres Six? ¡Pero qué gran plot twist! ¿Quién lo diría? Pero a ver, ¿qué hay acá? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¿Dónde está el mío? No sé, no es que sea clasista, pero es que su ropa no me decía mucho, la verdad. ¿Puedo subir aquí? ¿Eh? ¿Te puedo? Eh, 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 eh. Ah, por la ventana, claro, imbécil. ¡Vamos, Six! ¡Impúlsame! ¡Ah! ¿Cómo chingadas bodas a ver? ¿Muy bien desde esta caída? ¡Wow! A ver, que yo solito voy a matar al niño sin querer. A ver, ¿quién sabe en qué atrocidad me voy a meter? ¡Nada puede mal ir sal! ¡Mía! Como una venda. Parece que seguimos a salvo, aunque no sé cómo estar en una ciudad abandonada nos va a ayudar. Ah, ahora entrar a la siguiente casa. Estoy loco y armado. ¿Y qué voy a hacer con esto? ¡Ah! Aquí hay camas ensangrentadas, ¿por qué? ¿Profesor X? Para nada perturbador. Pero espero que no sea un monstruo en silla de ruedas el que me persiga ahora. ¿Me ayudas a empujar la puerta? ¡Ah! Ah, ok. Vamos a jugar parkour. Está bien. ¡Ya! A la madre. Casi me maté. ¡Ya! 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 ¡Ah! Nice. ¡Ya! No entiendo por qué hay camas colgadas así y todo eso. ¡Pero qué hace este botón! ¿Nada? ¿Todo es decorativo? ¡Ah! ¡Es un elevador! Me llevo otro de estos. ¿Eso es carne? ¡Apachúrrale! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! Voy por otro. ¿Estos son nudos o...? ¡Ah! Ok. Son vendas. ¡Ya! Me encanta cuando cantas cumpleaños para bajarte la presión. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Ven acá. Ven acá. Ya entendí. Ya lo entendí. Van a haber días así. Ahí está. ¡Ah! ¡No! ¡Six! ¿Qué hiciste? ¡No! ¡No saltes! ¡Vamos! ¡No manches! ¿Cómo? ¿Sí los maté? Eso me pasa por andar saltando en el... Ahí está. Ahora. No saltes. No saltes. Ven acá. Ayúdame antes de que se caiga esta cochinada, por favor. ¡Jala, jala, jala! ¡Sube! ¡Ah! ¿Eso se caía? Sí, sí se caía. De acuerdo al plan. A ver. ¡Uh! ¡Lámpara! Esta va a ser la mejor y peor decisión de mi vida. Ahora estoy jugando Luigi Mansion. ¿Se me acabará la batería o puedo usarlo tanto como quiera? Acabo de darme cuenta que esto es un pinche hospital. ¿Tú qué opinas, Six? ¿No te gusta la luz? ¡Je, je, je, je! Este lugar es horrible. ¿Hay gente muerta aquí o algo? ¡Ah! ¿Y tú? ¡Jobby! No sé qué hace eso, pero siento que es algo malo o bueno. Bueno, a ver qué hay acá. ¡Ah! Ahora tengo a mi mejor amigo y no es Six. Ya no he conseguido más sombreros nuevos, me gustaría. Creo que encontrar a un médico en un mundo así no me gustaría. ¿Qué haces en el IMSS? Pues sí parece, ¿eh? Hay mucha sangre aquí. Más ruido. Ah, soy yo. Es mi imaginación, escucho una respiración. ¡Je, je, je, je! ¡No! ¡Ah! Yo fui porque tenía gripe y resultaba que tenía cáncer en la pierna. ¡Uy! Coño, es una silla. ¿Es un muerto lo que está ahí al lado? ¿Para qué rayos quiero ir a la tele? ¡Me voy a cambiar el canal un momento! ¡Oh! ¿Este aquí es algo bueno o algo malo? No lo sé. Es como si yo quisiera estar aquí voluntariamente. ¡En el nombre de cielo! ¡Astrapa la puerta! Y me volviste a sacar. No sé si es porque la tele me atrae o algo, pero yo tengo algo que ver con las teles. No sé por qué. ¡Ah, cabrón! ¿Qué pedo? Estos son maniquines, ¿verdad? Parece que hay mucho que explorar aquí. ¡Ah, mira! El teddy bear tiene una llave dentro. Jeje, 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 jeje. Porque así es como nos vemos, ¿eh? ¡Ah, mira! ¡Ahí está la llave! ¡Claro! ¡Vengo papá! Está bien feo este oso. ¡Ay! Sí es que cree que estoy jugando, pero en realidad quiero la llave. Pero hay más peluches. Siento que en otro peluche debe haber algo más, ¿no? Ah, estaba en el conejo ¿Y qué hago con esto? ¿Para el elevador? ¿A dónde chingados estoy yendo? Entrar al sótano en un hospital abandonado No es muy tentador que digamos Esto es una morgue Esto es una morgue Ah, lo voy a enseñar Ok ¡Préndase! Mmm, tostado Hasta la llave Acabo de darme cuenta que aquí hay cadáveres Y cenizas de cadáveres Así que mejor me quito Tengo la llave, ¿ahora qué? Entonces todo ese puzzle fue para conseguir una llave ¡Ah, aquí está! ¡Claro! ¡Abre la puerta! Tan fácil que era ¡Ah, ah, ah! Son maniquís Creí que... Creí que sí Ok, solo son... Bueno, sigue siendo perturbador, la verdad ¿Hola? No te levantes, por favor Siento que no debo estar aquí Créeme que entrar aquí va a ser una mala idea Si se empieza a levantar esa madre Me voy a cagar encima Hay gente aquí que le tenga fobia a los muñecos Porque yo no, pero... Podría empezar a tenerlo desde ahora ¡Ah, ah, ah, ah! Güey, no mames ¡Ay! ¡Ay, güey, no mames! ¡Qué pedo! ¡Neta, qué pedo, güey! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No, no, no! ¡Sube, sube, sube! ¡Ay, güey, qué asco! Ok, corre No vas atrás, no vas atrás ¡Ah! ¡Qué miedo, güey! Bye ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Trempa, trepa, trepa! ¡Vuelve a trepar! ¡Corre! ¡Ah, ah, ah! Güey, pedo, güey ¡No, no! ¡Ay, cabrón! Esto no se ha acabado, ¿verdad? ¡Ay! ¡Corre, corre, no voltees! ¡Corre, 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 no voltees! ¡Tripa! ¡La mano peluda! ¡Sube ahí, sube ahí, sube ahí! ¡Martillo! Ok, tengo que matarlo con el martillo Te vas a ver, hijo de tu madre ¡Ya! ¡Oh, no! ¡Oh, no, hermano! ¡Toma! ¡Sércate, viejo! ¡Pelea! ¡Toma, perro asqueroso! ¡Oh, no! Conseguí el logro por rematarlo ¡Ah! Esto creí que se había levantado Creí que se había levantado ¡Maldito asqueroso! O sea, fue la experiencia más estresante de mi vida Prefiero llevarme el martillo, gracias Hasta allá está muerto, lo sé Pero tenía que asegurarme Escuchó susurros, güey ¡Vamos, jala con fuerza! ¡Arriba la experiencia, güeyita! ¡Ah! Espero no hayan más de esas cosas ¿No me duele pisar vidrio? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué haces? ¿Me estaba rompiendo los dedos? ¿O tal vez se asegurara de que no reviviera esa cosa? Estaba dando la mano ¡Ah! ¡Ah! Ya sé dónde llevar esto De hecho, lo que me sorprende es que no le haya dado hambre en todo ese tiempo A ver, ¿qué hay acá? Eh, mira por dónde te entre Estoy armado Estoy loco y armado ¡Ya! ¡Ah! Creo que por aquí, entre los palos puedo pasar ¡Ah, no! Ok, ok Vamos ¡Yap! Claro, arriesgar yo mi vida otra vez ¡Ay, no mames! No, vete a la verga ¡Atrás, loca! ¡Eh! Estoy viendo ¡Ay, no entra! ¡Ay, qué bien! ¡Qué bueno que ya se acabó! ¡Hay otro! ¡No mames! Ok, y ese que está hasta el fondo Definitivamente está vivo Uno de estos pendejos se va a mover Uno de estos pendejos se mueve Pero no sé cuál ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, 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 no Te estoy viendo, pendejo Te estoy viendo también Te estoy viendo a ti Y a ti Y a ti A ti Te estoy viendo ¡No me toquen! ¡Ah! 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 ¡Ay, cabrón! ¡Bueno, trepa! A los pinches maniquíes Te quieren matar Estoy feliz de que ya se terminó eso ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡Te estoy viendo! ¡Te estoy viendo! ¡Ah! ¡Qué bueno que ya se acabó esto! ¡Vaya! 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 a prender la luz, por favor. No, mi mayor miedo. ¡El jabón en el baño! ¿A quién se le cayó? Se te cayó el jabón en el baño. Agáchate y agárralo. ¿Qué hay acá? Un loco que está durmiendo, mimido. Ya no sé en qué confiar. Tal vez la caja de jabones la puedo tomar como una base para trepar ahí. ¡Ah, aquí está! ¡Qué asco, patas! Ahora voy a estar media hora jalando esta caja para poder salir de aquí. ¡Velocidad, speed! Mientras no se mueva el maldito de ahí, yo feliz. Te mueve, te juro que si te mueves. Voy a llorar. ¿Y ahora? ¡Vámonos! Todo salvo, todo. ¡Coño! ¿Quieren parar, por favor? ¡Ay, qué feos dientes tienes! ¡No, no, 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 no! ¡Speed! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡A salvo! ¿A qué vine aquí? Ah, mira, ahí hay una palanca. Déjala. ¡Ah, ahí está! Bueno, como sea. ¡Ya! ¡Tengo la cosa! Bueno, ahora me voy. Ahora me voy. Oye, ¿puedes? Bueno, sí, abre. ¡Ay, pero qué amable! ¡Ah, qué amable! Y me lo llevo. Ahora solo pongo estos dos switches en donde me pertenecen y ya pasa el nivel. ¡Ya! ¡Trae el otro, Six! ¡Ah! Y ahora... ¡Uah! ¡Sonido de la victoria! ¿Y por qué rayos quiero ir más abajo en vez de hacia arriba a la luz, a la vida? ¡¿Por qué?! Bueno, aquí ya no hay más maniquís. Me siento más tranquilo al menos. ¡Ay, qué asco! ¡Esos no son pies de maniquí! ¡Dejen de escribir patas! ¡Ay, no! ¡Oh, mira! ¡Un arma! ¡Que venga la mano! ¡Que venga! ¡Entrale, perro! ¡Entrale, perro! ¡Ecércate! ¡No huyas! ¡Hermano! ¡Toma, perro asqueroso! ¿Quieres otra? ¡Ay, no! ¡Ahí hay otra! ¡Entrale, entrale! ¡No! ¡Ese rápido! ¡A tu! ¡Golpea! ¡No, pero golpéala! ¡No lo puedo! ¡No, no, 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 no! ¡Acapinche! ¡Ah! ¡Ah! ¡Etrale, mano! ¡Oh, no, 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 no! ¡Me fallaste, estúpido! ¡Yo te cuido! ¡No jala esa cosa! ¡No! Creo que sea floja, eh. ¡Ah! Agarra, 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 agarra. Y ahora... ¡Ah! ¡Estoy armado, loco! ¡Dix, necesito tu ayuda! ¡No! ¡Pego, jalo, pego, jalo, pego, jalo, pego, jalo! ¡Ja, ja, 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 ja! Ok. Se cae. ¡Que no te atrape! ¡Agarra esta chingadera! ¡Amenázalo de vida! Se va corriendo porque es un maldito asqueroso. ¡Galas esto! ¡Ahí viene de nuevo! ¡Galas esto! ¡No lo agarres a él, baboso! ¡Gala! Ahora viene la mano. ¡Galas el palo y lo amenazas de muerte! ¡Gala la cosa! ¡Gala la cosa! ¡Apúrate, sí! ¡Quieres tirar la tabla de una vez! ¡Fuera de mi vista! ¿Dónde está la otra? ¡Ven acá! ¡Oye! ¡No! ¡Te odio tanto! A ver, pinche mano. ¡Ven acá! ¡Ah, ya te di! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí cómo se gana! ¡No, no me gusta que me manocen! ¡Chapa una! ¡Te voy a madrear! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Uh! ¡Qué osqueroso! La primera. ¡Ahí es neta! ¡A eso vine! ¡A eso me esforcé tanto para toprarme con estas pendejadas! ¿Qué es esa madre? ¡La verga! ¡Está calvo! ¿Cómo alguien tan algón puede pegarse en el techo? ¡Mi salida está ahí! ¿Por qué te ríes? ¡No me ha visto! ¡No sé cómo! ¿Es el que crea los maniquís? Ok. Todo bien. ¡Ay, no! ¡Y esa cucaracha! ¡La madre! ¿Por qué rayos se puede pegar en el techo? ¡Ay, no! Ahí hay un botón y tengo que agarrar algo para lanzar. ¡No! ¡Ya vi qué debo hacer! ¡Debo ir hasta el fondo! ¡Tomar el juguete! ¡Y tirarlo en el botón! ¡Nada, yipi! ¡Es lo peor que me podrías pasar en la vida! ¡Caipi! ¡Six, no me empujes! ¡Ah! ¡Ya, ya, 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 ya. Ok. ¿Está distraído? Como el cubo. ¡Ay, está encima mío! ¡Ándate! ¡No tienes nada que hacer con tu vida! De que se dé la vuelta me voy a la chingada. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Uh! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay! ¡No! ¡Odio esto! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ajá! ¡Tenía que engañarlo! ¡Ay! ¡Sí, qué haces! ¡Soy libre! ¡Viva la vida loca! Qué bueno que por fin se acabó. Estoy feliz. No sé. ¿Aquí? Nice. Si tuviera que buscar una llave, ¿dónde sería? ¡Es por acá! ¡Ay, qué asco! Estoy sobre... ¡Ay, no, Six, qué asco! Bueno, me voy bajo la mesa porque no hay nada más seguro que estar bajo la mesa. No quisiera que algo de esto reviviera y me agarrara o algo. ¡Viva el parkour, hermano! ¡Woo! ¡Y ahí está la llave! ¡Sácame aquí! ¡Sí! ¡Qué chambiadora! Gracias. Ahora... Pues ya, se acabó. ¿Están? ¡Bye, bye! Y aquí, qué chingados hay. Ya vi, tengo que trepar. Sí, sí, sí. Por aquí, claro. Más para... Ah, para arriba. Ya llegué. A ver, ¿qué más hay por acá? Me encanta que para hacer este mundo lleno de criaturas gigantes, las alcantarillas tienen, irónicamente, escaleras de mi tamaño para que yo pueda explorar fácilmente. ¿Todo bien los zangos del hospital? Ahí está el nalgón ese. ¿Qué es eso que trae? Que fue por la sierra. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Abajo! ¡Ay, no! ¡Ay, casi me asomó! Me sorprende que para que esté descalzo, si me pongo a correr, me va a ver. ¿Qué debo hacer aquí? Ahí está la mesa. Bueno, espera que el nalgón se vaya de vuelta para allá y ahorita vemos. ¡Bye! ¿Cómo voy a llegar ahí? ¿Six me tiene que lanzar? ¡Ah, se lava las manos! ¡Qué ordenado! ¡Cix, creo que vas a tener que empujarme! Y ya, te quedas por tu suerte. ¿Hay alguien vivo aquí? ¿Por qué? Mi primera chamba. La palanca. ¡Trópala! Te va a morir tu pareja. Wey, acabo de matarlo. Te muere la pareja. Está desangrando. ¿Qué chingados hice? Eso es. Oiga a tu paciente. ¿Qué me sirvió hacer todo eso? ¡Six, ¿a dónde vas? ¡Ah, ahí está la batería! Júrate, antes de que regrese ese güey. Tengo la pila. Tengo la pila. Vámonos. Vamos a la mierda. Ojalá no me oigan. Acaba de matar a su paciente. ¿Te voy a correr? ¡Corre! ¡Está encabronado! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, no me atrabé! ¡Espérame, Cés! ¡Ese doctor está loco! ¡La madre! ¡Dale! ¡No voy a aplastar con... ¡No! ¡No! ¡Fracasado! ¡Ay, no! ¡Hay que correr agachados! ¡No, odio esto! ¡Ay, no! ¡Tu mamá es tan gorda que va a aplastar todo! ¿Y ahora qué? ¿Aquí? ¿Segura? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ay, yo tenía que jalarlo! ¡Levaste unos devastes! ¡La carnita asada! ¡Déjame! ¡Soy feliz! ¡Ya sé qué hacer! ¡Ay, bye! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Limón, limón, limón! ¡Woo! ¡Le va a hacer la carnita asada! ¡Jeje! 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 ¡Ay, qué frío hace! ¡Oh, perro, qué rico! ¡Me maté! ¡Jejeje! ¡Qué vergüenza, güey! ¡Gracias! ¡Puerta para uno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! Por fin terminé con la peor parte del juego Lo que no entiendo es por qué... Ah, bueno, me llevó el zapato Lo que no entiendo es por qué el mundo está tan post-apocalíptico No necesito el zapato ¿Te ayudas? Estaba jalando hacia abajo y ahora hacia arriba Estoy feliz de que eso ya se terminó Lo peor está atrás de nosotros ¡ literally lo estás corriendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!